Nuestros santos, San Peregrino Lasiosi, festividad primero de mayo. San Peregrino Losiasi, también llamado Pellegrino de Fori, primero de mayo de 1395, fue un fraile de la Orden de los Siervos de María. En sus años de juventud, ingresó a un movimiento que se oponía al Papa Mártir IV durante los enfrentamientos conocidos a Felipe Benicio, cabeza de la Orden de los Cervitas. Se cuenta que el mismo peregrino abofeteó a Felipe Benicio cuando llegó a la ciudad de Forli, pero posteriormente, peregrino cambió de actitud e inició un proceso de conversión. Entró a los 30 años en la misma orden que San Felipe, la Orden de los Cervitas de la ciudad de Siena. Según la tradición, una de las penitencias especialmente que eligió fue el estar de pie, en tanto no fuere necesario estar sentado. No se sabe si será por este motivo, pero lo cierto es que al cabo de unos años, desarrolló venas varicosas y después cáncer en la piel. La noche antes de la cirugía, para imputarle la pierna, pasó mucho tiempo en oración. Se durmió y cuando se despertó, las llagas estaban curadas, al igual que su pie y su pierna. No fue necesario apuntarle ni el pie ni la pierna. Por esta razón, es considerado oficialmente por algunos como patrón de los enfermos de cáncer. Pero es necesario señalar que la Iglesia Católica no lo ha proclamado en ningún momento de esa manera. Murió en Forlí en el año 1345, y actualmente su cuerpo se conserva incorrupto en la Iglesia de los Siervos de María Forlí. Peregrino fue canonizado por el Papa Venerito XIII en el año 1726. San Peregrino Lasiosi, ruega por nosotros.